Al chile, perdóname, wey, pero tú empezaste, wey. ¡Hola, mafrens! A todos, bienvenidos al episodio 2 de Pikmin 1. ¿Cómo están, gente? Espero que se les estén pasando muy bien con esta serie. Acabamos de iniciar esta aventura, yo lo sé, pero espero que les esté gustando demasiado este primer episodio que se acaba de subir. Probablemente estarán pensando, ¡Ey! ¿Esto fue rápido? ¿Cómo es que tenemos ahora el próximo episodio tan rápido? Pues sí, gente, algo que olvidé mencionar. Bueno, en realidad no, esto fue plan con Maño, honestamente. Lo que tengo pensado hacer de aquí en adelante es que las próximas series se van a estar subiendo excesivamente o muy seguido. O a lo mejor lo subí todo de golpe, no estoy seguro, todavía estoy pensando cómo voy a hacer este plan. Pero pues así, por lo menos ya tendrán la serie mucho más accesible y así podrán disfrutar de toda la serie, ya sea o muy seguidito o todo de golpe para quien se lo quiera maratonear. O si quieren irlo guardando de poquito a poquito, ya sabrán ustedes cómo disfrutar esta serie. Así que, ¡Gente! Ya sé que no tuvieron que esperar mucho y yo tampoco. Así que vamos de una vez al Bosque de la Esperanza. Ok, pues en el episodio anterior tuvimos un accidente en este planeta y conocimos a los Pikmin. De hecho, conseguimos 25 Pikmin en el día anterior. Así que, vamos a ver si podemos avanzar más aquí en el Bosque de la Esperanza. Perfecto. La do al final terrestado junto con la cebolla de los Pikmin. Estar solo en este planeta me hace sentir incómodo. Así que, sacaré a los Pikmin de la cebolla. Todo lo que tengo que hacer es colocarme bajo la luz que emite la cebolla y oprimir... Ok, esos pensamientos de oprimir botones... Ok, ya se puso la línea del tiempo. Bueno, ahorita lo explico. Voy a llevarme a 15 Pikmin. Con 15 estoy bien. Como pueden ver, en la parte de arriba hay unos puntitos que, aparte, un puntito amarillo se está recorriendo hacia la derecha. Eso, básicamente, es el tiempo que tenemos para que se acabe el día. Si se acaba el día, tenemos que regresar rápidamente a la nave e irnos de aquí porque hay monstruos en este planeta que nomás en la noche se ponen todos locos y no queremos visitarlos en la noche, la neta. Este planeta se parece mucho a México. De la noche está de la brega. Pero bueno, ahorita mismo lo que están haciendo los Pikmin es romper estas puertas que hará lo que estaba comentando. De hecho, voy a sacar a los otros, güey, porque quiero que esto sea más rápido. Básicamente, en este planeta... Ya se me olvidó que les estaba platicando. Quise hacer una pausa rápida. Ah, estábamos. Buena. Ok. Va a salir esto más rápido, supongo. O tal vez no tanto. Bueno. Pero bueno, en este... ¡Oh! Una pastilla amarilla. ¿Por qué será de otro color? Lo veremos más adelante, supongo. Y otra pared que está... Este se ve más fuerte, no se ve tan vulnerable como este porque este tiene un chingo de agujeros. Y se ve bastante pálida. Ah, no creo que los Pikmin sean capaces de reventar esa pared o sí. Bueno, ya terminaron el trabajo aquí, así que vamos a ver si pueden romper esta puerta. Ah, a lo mejor todos juntos tienen mucha fuerza, así que vamos a ver si pueden. Ah, no. Se oye como que no pueden. Ay, me estoy sintiendo mal. Es como si estuviera rompiendo sus sueños de... Ah, no podemos lograrlo. A ver, ok. Otra cosa que también pueden hacer con los Pikmin es arrancar el zacate por... Oh, ¿qué es eso? Otro descubrimiento curioso. Hay una variedad autóctona de hierbas que produce una especie de néctar amarillo. Cuando los Pikmin beben esta golosina madura, automáticamente... Maduran y automáticamente se convierten en flor. Parece que este tipo de alimento contiene una gran cantidad de nutrientes. Es necesario llevar a cabo un estudio más detallado para determinar las peculiaridades de estos Pikmin Flor. Bueno, yo la neta no los voy a hacer esperar hasta que Olimar haga la investigación. Se los voy a decir de una vez yo. Así que si no quieren saber, spoiler de unos cuantos segundillos. Básicamente los Pikmin con Flor son un poquito más fuertes y mucho más rápidos. Así que, pues eso. Y voy a aprovechar que por acá también hay más... Sé que estoy perdiendo parte del día, lo sé. Pero la neta, la neta... Créanme... Oh, bueno. Un detalle... Eh... Que les va a salvar la vida. Si encuentran néctar, manden rápido a todos los Pikmin que puedan. ¿Por qué? Porque si se toma el néctar nada más uno, ese uno se lo va a acabar. Mientras que si mandas a muchos, todos los que mandes se van a acabar el néctar. Y se van a transformar en flor. Entonces, mejor mandarlos de a grupo que mandarlos solos. Ok, luego sacaré esos Pikmin. De momento, eh... Quiero... A ver, ahí hay una pastilla que puedo sacar después. Ah... Uh, 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 uh. Hola, ¿tú qué eres? Vaya, es el generador infinito. Suministro energ... Suministra energía... Ah, no puedo hablar el día de hoy. Suministra energía en forma... De forma ilimitada. Ya no tendré que preocuparme de ahorrar electricidad. Esto hará que mi lucha por la supervivencia sea un poco más fácil. Ok, pero tenemos aquí unas especies raras. Ah, la neta no me voy a arriesgar y los voy a destruir de una única vez. No se los coman, malditos. Ahí está. Perfecto. Ok. Ah, primero... ¿Cuánto necesita esta batería gigante? 40 Pikmin. Ok, sí necesito farmear. Ok. Wow, estoy viendo una pastilla de 10. Oh, wow. That is relatable. Ok. A ver si con eso llega. Espero que sí. Pues bueno, eh... Creo que voy a farmear un poquito. Espero hacerlo rápido, así que... Ahora... Oh, sí. Eh... Si el Pikmin le cae encima... Espérate, yo no te he dicho que hagas eso. Si el Pikmin cae encima de estos tipos, eh... De los chiquitos, eh... Los matan de un golpe. Así que... Mejor matarlos de un golpe. Así no arriesgan tanto a los Pikmin. Bueno, ahí no me salió, pero pues... Eso. Ahí está. Perfecto. Ok, necesitan 3. Ahí estamos. A ese le mandé 4, pero no pasa nada. Ah, ese requiere 5 y nada más tengo 3. Chinga. Ok. No pasa nada. Ah... Yo les sugiero... No se lleven los de otro color. Llévense los de su propio color. Ahí está. No te lleves el otro. No te he dicho que te lleves el otro, carajo. Sí, honestamente me van a ver pelear con los Pikmin varias veces. Ok, ya estamos acá. Creo que voy a poner cámara rápida de esto. Ok, ya tengo 46. Ok, es hora de empezar a cosecharlos. Ok, 48 Pikmin está de sobra. O sea, me mama. Güey, vele la cara de sufrimiento de la muerte, güey. Por favor. Al chile, perdóname, güey. Pero tú empezaste, güey. Ok. Ah, todavía tengo 41. Todavía me puedo llevar esto. Perfecto. Ah, vamos a ponerlo. Ajá. Y no lo voy a... No voy a hacer que lo... Eh, bueno, no sé si... Según yo no me saca del día si... Si lo llevo a la nave. Según yo, no. Puedo seguir, este... Progresando en el nivel sin que me saquen de... De la exploración. A ver, voy a aprovechar que tengo un Pikmin. Para que se lo lleve a la Shush a esto. Por favor, no despiertes a la rana. No pases enfrente de la rana. Carnal. Carnal. Neta, no le tienes miedo a la muerte, ¿verdad? Ay, bueno, por lo menos no se despertó. Honestamente no me quiero enfrentar a él todavía. Ok. Ahí déjenlo, ahí déjenlo, ahí déjenlo. Luego lo suministramos ahí en la nave. No pasa nada. Mi reloj indica que se acerca el mediodía. A partir de ahora debo prestar más atención al medidor solar de mi monitor. Y administrar el tiempo en consecuencia. Así que será mejor que revise los datos de mi monitor. Ok. En la parte superior de mi monitor... Ok, al Children quiero avanzar un poquito más. Y voy a aprovechar que ya tengo unos cuantos Pikmin más. Ah, todavía no me voy a enfrentar a él. Jejeje. Todavía no me voy a enfrentar a él. Podría, pero no hace falta, honestamente. Así que túmenme esta puerta, por favor. Son 58. Bueno, 57. Deberían de poder. O 56. Ok. La verdad pensé que fuera... Pensé que iba a ser un poquito más rápido esto, pero... Creo que les va a llevar su tiempo. A ver... Allá alcanzo a ver otra cosa. Oh, ojito. Allá hay otra cosa. Y hay muchas piedras con lava en su interior. Ok. En un momento veremos qué son esas cosas. Perfecto. Ya está. Ok. Ahora vengan ustedes y... Creo que sí voy a necesitar hacer esto. Entonces... ¿Lo hago de una vez? No, no lo voy a hacer. No, ahorita no. Ah, fuck. Creo que sí voy a tener que hacerlo. Bueno, ya qué. Ok. Recomendación. Para enfrentarse a esos tipos, por favor, háganlo desde atrás. Por más mal que se escuche, háganlo desde atrás. Háganme caso. Yo sé lo que les digo. Estos locos se ponen muy agresivos. Entonces mejor desde aquí y ahí está. Perfecto. Ya no nos va a molestar este tipo. Ok. Ahora... Quédense aquí. Voy a traer al pendejo este. ¿Ven? Ahí está. Una nalgada. ¿Fue suficiente? Perfecto. ¡No! ¡No! ¡Despertó el papi! ¡Despertó la papi! ¡No! ¡No! Ok. Se dio vuelta. 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 Se dio vuelta, señores. Síguense al hijo, al padre y al Espíritu Santo y a todos los que tú... ¡No! ¡No! ¡Se comió los pigmin! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Retirada! 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 ¡No! Se chingó a los pigmin, loco. ¿Tú por qué te tropiezas? Ok. Venga. Segundo intento. Venga, venga, venga. Segundo intento. Venga, 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 venga. No, no, no te detengan. No te detengan. ¡Tú solamente dale! ¡Eso es todo por los pendejos que se murieron! Que sé que son nuestros amigos, pero da igual. Ok. Llévense el cadáver de este. Llévense este otro güey. Creo que son cinco los que... Diez tienen que llevárselo muy bien. Ahí están los diez. Perfecto. Y que se lleven de una vez al otro para que se formen los pigmin. Y ahora, ¿qué es esa cosa que vimos al fondo? Por favor, ¿quieres dejar de trabarte? Gracias. ¿Qué es esto? ¡Ah, es otra cebolla! ¡Oh! ¡Es la cebolla amarilla! ¡Nice! ¡Oh! Y así tenemos un nuevo tipo de pigmin. Así es, señores. Le damos la bienvenida al pigmin. No quería lanzar ese, pero bueno. ¡Al pigmin amarillo! Curioso. El color es distinto, pero... Por lo demás, parece un pigmin. A primera vista se aprecia que... Este tiene lo que algunos círculos... Podrían considerarse unas orejas muy grandes. También parece más ligero que los otros demás. ¿En qué otros aspectos podrás ser diferente a los pigmin rojos? No importa. Obviamente son muy parecidos. Así que también llamaré pigmin a este. Debo observarlo con detenimiento. Puedo agarrar a un pigmin durante un momento con A. Y... Bueno, esto ya también lo sabemos. Sí, si no lo sabían, también se puede mantener en la mano al pigmin. Bueno, dejando primiendo el botón A. Y pues si lo sueltas, se lanza. Ok, lo que voy a hacer ahora es que voy a separarlos. Voy a llamar únicamente al amarillo. ¡Estás sordo! ¡Qué miércoles, güey! Y voy a decirle que agarre las pastillas para que él lo lleve a la nave de acá. ¿Por qué le dije nada más al pigmin amarillo que lo hiciera? Porque si los pigmin de su respectivo color llevan las pastillas de su respectivo color, salen más pigmin. Creo que es uno más o dos más a veces. No sé. Creo que depende. Pero sí me conviene que el pigmin, este... Por ejemplo, el pigmin amarillo que lleve las pastillas amarillas. Que los pigmin rojos lleven las rojas. Y así con todo. Ok, ustedes llévense este. Ustedes llévense... No quería sacar pigmin. Quería lanzar pigmin. Ahí estamos. Perfecto. Sí, porque estos pigmin también nos van a servir muchísimo para los lugares que son muy poco accesibles. Porque así como lo dijo Olimar, estos pigmin son muy, muy ligeros. Y los podemos lanzar a una distancia muy considerable. Ok, se nos está acabando el día. Tengo que ponerme pilas. Ojo. A ver, rápido, por favor. Espero que nazcan rápido los otros. Por favor. No voy a poder hacer lo que quería ahorita, yo creo. O a lo mejor sí me da chance. A ver, lo voy a separar. Ok. ¿Qué son estas piedras? Se estarán preguntando. Vamos a ver qué son. Recojanlas. O no sé. No sé qué pueden hacer. Ok. Oh. Los pigmin amarillos han agarrado unas piedras un tanto peculiares. ¿Por qué lo habrán hecho? Quizá por instinto. Pero ¿por qué estas extrañas piedras incandescentes? Están cubiertas de fisuras resplandecientes. Es posible que indiquen que las piedras albergan un gran poder en su interior. Esto se merece una investigación más a fondo. Básicamente, para no obligarlos a leer la Wikipedia, estos pigmin que pueden también ser lanzados a gran distancia, también pueden agarrar estas piedras en específico para precisamente después lanzarlos. Espero que nada más uno agarre... No ocupan ir los dos, güey. Ahí está. Perfecto. Ok. Básicamente lo que voy a hacer con estas piedras es esto. Se fue al otro lado. El pigmono se fue al otro lado, pero bueno, explotó la piedra. Parece que las piedras incandescentes que recogieron los pigmin amarillos son explosivas. Quizás saben que estas piedras pueden llegar a ser una poderosa arma. Aún así, las rocas bombas son peligrosas. Luego debo tener cuidado cuando las use. Con ellas deberías ser capaz de destruir los muros de piedra que bloquean los caminos. A lo mejor incluso puedo utilizar en contra de alguna de las criaturas salvajes que rondan por aquí. Efectivamente se puede no ser contra ellos. Debo tener cuidado. Si lanza a los pigmin que llevan rocas bomba, los soltarán en obstáculos o muros antes de volver. Cuidado con la onda expansiva. Ok. Precisamente veo eso. Mi reloj indica que aproximada la ocasión... Sí, ya se está haciendo de noche. Hay que darnos prisa, güey. ¡No! Espérate. No quiere hacer eso. ¡Fuck! Ah, venga. El último pigmono. Ahí estamos. Y ya se rompió esa puerta. Perfecto. Eh... Creo que ya no falta nada. Perfecto. Vámonos rápido. Menos mal dejé la... La pieza de la nave ahí enfrente, güey. Pero bueno, por lo menos ya abrí camino que era lo que me importaba. Porque más adelante sí vamos a requerir... Ah... Estar reaccionando más rápido. Ok. Ya son todos los pigmonos. Vámonos entonces. Porque ya no puedo hacer nada más, creo. Oh, shit. Ok. Ese indicador no me gusta. No me gusta ese indicador. Ah... Sí quiero llevarme la nave, pero no puedo. ¡Ay! Espérame, loco. Ay, ahí hay muchos pigmonos. Espérame. Vayan. Vayan rápido. Vayan rápido. Ponguelsele a la nave. Rápido. Ganchito. Vale. Recoge la pieza. Y vayansele a la nave. Rápido. ¡Dale calor! ¿Pero dónde se le dirigen, coño? ¡Dale! ¡Ay! A pocas segundas. ¡Pedre santa! Gerador infinito. Energía sin límite. Se acabaron las velas. ¡Suple vida vida! He recuperado dos de treinta piezas. Si pudiera recuperar tres más, podré aumentar la capacidad de mi nave. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Y no se quedaron atrás ninguno? Parece ser que no. Ok. Todavía no voy a sacar esos de ahí. No les va a pasar nada. No se preocupen. No les va a pasar nada. Se los prometo, gente. ¡Ay no! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Pensé que no la llegaba a hacer, güey. Pero bueno. Se ha acabado el día. ¡Vámonos todos a dormir! Y respiremos un ratito, gente. Ahí está. Aún la nave está muy desgastada. Pero al menos ya tenemos dos piezas más en su interior. ¡Oh! Ok. Menos mal no dejé ningún Pikmin. Dos días del impacto. Parece que muchas de las piezas de mi nave han caído en esta zona. Si pudiera encontrar el radar, debería poder utilizar su pantalla para ubicar el resto de las piezas. Mis posibilidades aumentarían de forma considerable. Solo tendría que oprimir más para localizarlas. Parece que hay bastantes formas de vida hostiles en los alrededores. Si me atacan y mi traje espacial sufre algún daño, debo regresar a la nave, colocarme frente a ella y oprimir A para repararlo. Mientras explore, debo prestar atención al medidor de daño, situado en... Ok. Básicamente, si te hacen daño y quieres recuperarte, vete a la nave y ahí te curas. Ok. De momento... Ok, sí perdimos Pikmin. Perdimos tres Pikmin. Bueno. Creo que son de los rojos, pero no pasa nada. Ah, tenemos 54 de los rojos. Tres... ¡Oh, shit! Bueno. Ya, hay que calmaros. El chiste ya también empieza a ser viejo. Venga, vamos a guardar. Y todavía no voy a dejarlo aquí al video. O sí lo dejaré aquí. Que llevo ya 20 minutos grabando. Bueno, 21 casi. Pero no sé con edición. No, no me voy a arriesgar. Pero por lo menos ya tenemos mucho avance. Ya tenemos muchas cosas como para avanzar. Así que chicos, para el próximo episodio estaremos continuando encontrando piezas aquí en el Bosque de la Esperanza. Y aumentando nuestra población de Pikmin. Así que gente, si les gustó el video, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hace en el canal, por favor suscríbanse. Así que sean más cositas buenísimas. Gente, por favor apoyen mis redes sociales que se encuentran acá abajo en la descripción. Junto con mi canal de Twitch. Y si quieren que platiquemos un poquito más de compas. Acá abajo está el link del Discord para que se unan a la comunidad. Muchas gracias a todos por habernos visto. Y nos vemos muy prontito en el próximo episodio. No. Nos vemos ahorita. En un ratito más. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. 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 Adiós.